Hola, ¿qué tal? Ingresa en prisión preventiva el presunto autor del incendio de varios vehículos en Jerez. Además, se le imputa un delito de robo con violencia y otros dos contra la seguridad del tráfico por no tener el permiso de conducir. La Policía Nacional ha detenido en Jerez a una persona como presunto autor de tres delitos de incendio de un turismo, una caravana y una motocicleta, así como otros tres delitos de daños por el incendio intencionado de tres vehículos en la barriada rural de la Sierra de San Cristóbal. Además, se le imputa la comisión de un delito de robo con violencia y otros dos contra la seguridad del tráfico por conducir sin haber obtenido nunca el permiso y hacerlo de forma temeraria, poniendo en riesgo la vida e integridad de otros usuarios. Por otra parte, una serie de imágenes recopiladas han demostrado que se trata de uno de los motoristas que llevaron a cabo acciones temerarias reiteradas en la avenida Blas Infante. El detenido estaba siendo investigado por los agentes por su presunta participación en varios hechos delictivos. Se le localizó en la barriada Federico Mayo sobre la una y cuarto de la madrugada del viernes 31 de mayo, cuando fue sorprendido subido a una zona de acera e impidiendo el paso de peatones a bordo de un vehículo tipo SUV. El ahora detenido intentó zafarse de los agentes alegando datos de identidad falsos. Tras pasar por la comisaría, fue puesto a disposición judicial, decretando el juez su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza a la espera de juicio oral. Ayuntamiento, IFAPA y Consejo Regulador trabajan en la potenciación enoturística del centro rancho de La Merced. La puesta en valor de sus instalaciones podrían enmarcarse en la ruta del vino y brandy de Jerez. El Ayuntamiento y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, IFAPA, trabajan en la potenciación enoturística del rancho de La Merced. Sería a través de la puesta en valor de unas antiguas instalaciones que podrían enmarcarse en la ruta del vino y brandy de Jerez y que incluso podrían convertirse en un centro de interpretación de esta ruta. Por este motivo, la alcaldesa, la presidenta del IFAPA, Marta Bosquet, el delegado territorial de Agricultura, Fran Moreno y el presidente del Consejo Regulador del Vino y presidente de las Rutas del Vino y Brandy, César Saldaña, han realizado una visita técnica a este centro. El objetivo ha sido analizar las mejoras a emprender, su presupuesto y viabilidad y, en función de ello, establecer un calendario para su puesta a disposición. También se ha visitado el inmueble central del rancho, la Torre Mirador de Entrada y el pórtico donde se aloja un singular azulejo con el nombre del rancho y la imagen de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Merced. Se llama Estrella. Ese es el nombre que le han puesto los alumnos de tercero de primaria del Colegio del Retiro al árbol que han plantado hoy junto a la alcaldesa en el parque del mismo nombre. Se trata de un alcanforero y su plantación ha sido con motivo de la celebración hoy del Día Mundial del Medio Ambiente. Este es el momento en el que alumnos de tercero de primaria del Colegio del Retiro, junto con la alcaldesa de Jerez y operarios de parques y jardines, procedían a la plantación de este precioso alcanforero, un árbol de origen asiático que es el primero que se planta en un parque público de nuestra ciudad y que dentro de unos años podrá alcanzar hasta los 20 metros de altura. Los alumnos lo han bautizado con el nombre de Estrella del Retiro y tanto la directora del centro como la alcaldesa de Jerez han valorado lo positivo de este tipo de acciones para los más pequeños. Nosotros estamos encantados de haber hecho este acto aquí para celebrar el Día del Medio Ambiente. Nuestro centro siempre ha estado comprometido con la educación ambiental. Llevamos desde hace muchos años con un proyecto de educación ambiental. Se están repoblando en el propio centro a través de una entidad gratuita, un exalusno que contribuye a sembrar árboles. Hoy los niños han dado un paso que va a formar parte de su memoria porque al final con esta siembra de este árbol, de un alcanforero, van a pasar ellos a formar parte de todas aquellas personas que han contribuido a que Jerez sea una ciudad bosque, una ciudad verde. La alcaldesa ha recordado en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente que Jerez es una ciudad verde que está en contra del arboricidio. Ha anunciado la inminente constitución del Consejo Local de Medio Ambiente, así como la licitación de un equipamiento de educación medioambiental dentro del propio Parque del Retiro, a la vez que ha adelantado algunos datos del denominado Plan Árbol de Jerez 2024-2027. La Delegación de Medio Ambiente ya ha redactado un Plan Árbol 2024-2027 que tiene como objetivo precisamente consolidarnos como ciudad del árbol, como ciudad verde y ese plan pues ha sido trasladado a todas las asociaciones que tienen relación con el medioambiente. Acciones de este tipo se seguirán promoviendo a lo largo de todo el año en distintos lugares de la ciudad. Sepan también que el Ayuntamiento ha iniciado una campaña para preservar la limpieza de los veladores. Se repartirán 300 cubiletes para mantener las terrazas más limpias. No es extraño ver cómo el aire acumula servilletas y residuos diferentes procedentes de las terrazas de bares y restaurantes. Ante esta situación el Ayuntamiento inicia una campaña experimental con el reparto de 300 cubiletes en los bares del centro. Para ello el Servicio de Medio Ambiente está localizando cuáles son las zonas donde hay una mayor incidencia de suciedad que proviene de los veladores para promover que esas servilletas en lugar de volar hacia diferentes rincones de nuestra ciudad permanezcan en el sector recibiente y así crear zonas más limpias evidentemente también en el centro de la ciudad que es donde más incidencia de este tipo tenemos. Esta campaña se desarrolla en colaboración con Oreca, Acoge, Asunico, Hostelería Jerez y Ute Jerez. Trata de evitar una imagen de terrazas llenas de papeles y residuos que por efecto del viento se trasladan a jardines, alcorques y a todo el acerado de la ciudad. Ese medio ambiente cuidado hará también más atractiva la ciudad para los visitantes y turistas que también son cada vez más exigentes a la hora de elegir sus destinos que sean accesibles y que sean ecológicos o sostenibles. Dentro de ese objetivo de convertir Jerez en una ciudad verde y sostenible se va a aumentar la recolección de residuos y la implementación de nuevas prácticas de limpieza. Bajo la iniciativa Jerez Más Verde, Ciudad Sostenible, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de proyectos y medidas para mejorar los servicios públicos y fomentar la sostenibilidad urbana. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y por este motivo la Asociación Española de Consumidores ha presentado un decálogo del consumidor responsable y sostenible. En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas se instauró el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, efeméride que pretende preservar los recursos naturales. Por dicho motivo la Asociación Española de Consumidores considera que debemos reflexionar aún más para seguir avanzando y para lograr un consumo responsable y sostenible. Este año además han presentado un decálogo de recomendaciones. Plantearnos antes de realizar una compra si es necesaria. Utilizar envases u objetos con una segunda vida. Analizar la calidad del producto y su contenido y no lo bonito del envase. Reciclar y reutilizar. Hacer un consumo eficiente del agua y electricidad para ahorrar dinero y ayudar al medio ambiente. Comprar ropa y calzado si de verdad se necesitase. Planificar la compra y realizar para no adquirir de más. No tirar a la basura la comida que sobre. Realizar un transporte sostenible usando el público. Y seguir el consumo responsable y de reciclaje en vacaciones. En mayo tuvo lugar la campaña de anillamiento y seguimiento de los ibis eremitas de la provincia. En el proyecto iniciado ya hace 20 años que desarrollan la Junta y el Fuebo Botánico de Jerez. Con el objetivo de establecer una población residente y autosuficiente en la comarca de la Janda de esta especie en peligro de extinción. Los resultados han sido muy exitosos al formarse 39 parejas en tres localizaciones. La Barca de Bejer, Torre de Castielnovo en Conil y Torre de San Ambrosio en Barbate. Y obtener una cifra récord de 46 pollos anillados. De esta forma la población residente sigue creciendo. Y ya cuenta con unos 300 ejemplares en libertad. Muy cerca del objetivo final del proyecto de establecerse en su hábitat. Quiero ir haciéndole cada programa. El Ayuntamiento trabaja en la mejora de los espacios públicos de la barriada Pío XII. El teniente de alcaldesa Jaime Espinan ha realizado una visita técnica a esta céntrica barriada junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos Los Avetos, Carmen Moreno. El Ayuntamiento a través de la tenencia de Alcaldía de Servicios Público y Medio Ambiente está realizando el arreglo de alcorques y zonas verdes, además de labores de mantenimiento en la céntrica barriada Pío XII. Recientemente el teniente de alcaldesa Jaime Espinan ha realizado una visita técnica acompañado de la presidenta de la Asociación de Vecinos Los Avetos, Carmen Moreno. El refuerzo de la señalización viaria y el pintado de los bancos han sido alguna de las demandas de los representantes vecinales. Además, se va a intervenir en distintas zonas en las que se acumulan residuos. Espinan ha agradecido la propuesta de la Asociación de Vecinos para programar las mejoras de manera que se pueda intervenir en las prioridades. Por su parte, Carmen Moreno ha agradecido la visita del teniente de alcaldesa y de su equipo de trabajo para sentar las bases de próximas actuaciones de mejora. El Sindicato Médico de Cádiz ha mostrado su malestar ante el plan de verano de la Junta. Denuncia que hay importantes recortes del SAS que afectan principalmente al Hospital de Jerez, donde se ha convocado una concentración para este jueves. También habrá otra, el viernes, pero en el Centro de Salud de La Milagrosa. El Sindicato Médico de Cádiz ha denunciado que se han reducido los contratos COVID en varios servicios como neumología, UCI, otorrinolingología, medicina interna y oncología radioterápica. Asegura que se han renovado hasta septiembre en lugar de hasta diciembre para continuar después tal y como se informó en un principio. Alerta que los recortes afectan sobre todo al Hospital de Jerez y a los facultativos especialistas del área, lo que puede afectar a la calidad asistencial y aumentar aún más las listas de espera. Además señala que los médicos residentes que han finalizado la especialidad a finales de mayo no pueden ser contratados según refiere el hospital fuera de los actos únicos, dejando descubiertos muchos puestos. En cuanto a la atención primaria, este sindicato se teme que, al igual que otros años, los contratos ofertados en medicina de familia y pediatría no sean atractivos por su corta duración. A esto se suma el malestar de los médicos por incumplimiento del pacto de las agendas, ya que el SAS cita a 42 pacientes por día en lugar de 35. Por todo ello, se ha convocado una nueva concentración de protesta este jueves en el hospital y el viernes en el Centro de Salud de La Milagrosa. Adelante Jerez denuncia que aún no se haya delimitado la zona de bajas emisiones en la ciudad y reclama a la Junta explicaciones sobre el Museo del Flamenco. Adelante Andalucía ha reclamado explicaciones al gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, por el que se considera fiasco del Museo del Flamenco en Jerez. El portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, ha manifestado la decepción que supone para Jerez el cuna del flamenco, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad desde 2010, que vuelva a recibir la noticia de que su museo del flamenco se vuelve a retrasar. Por otro lado, Fernández denuncia la irresponsabilidad de la alcaldesa por no delimitar aún la zona de bajas emisiones en Jerez. Le reprocha que su único modelo de ciudad es el de agradar al turismo y reclama al equipo de gobierno la puesta en marcha de su proyecto aprobado en pleno el Metrobús como una de las medidas para el cambio de modelo de movilidad. A cuatro días de las elecciones europeas, la presidenta de los populares y alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha repartido junto a miembros de su equipo propaganda electoral hoy por las calles del centro. García Pelayo ha animado a votar por el cambio este domingo, ya que Jerez necesita firma de Europa. De igual modo, se ha referido a la importancia de contar con más efectivos de seguridad, mejores conexiones e infraestructuras que dependen del gobierno de España. También ha destacado la labor del equipo, que forma parte del PP, siendo el partido ha dicho que más interventores y apoderados tendrá en la jornada del domingo, señala indicado de un partido fuerte y cercano a la ciudadanía. Creo que el domingo es una extraordinaria oportunidad para ir a votar por la Europa que merece Jerez, la Europa que necesita Jerez, pero también el domingo, este domingo 9 de junio, es una extraordinaria oportunidad para que todas las jerezanas y jerezanos acudamos a las urnas también para decir que necesitamos un gobierno en España que se vuelque de una vez por todas con esta ciudad. Por su parte, Kika González y Mateo Quirós, candidatos a las elecciones europeas por SUMAR, han mantenido una reunión con representantes de la plataforma provincial en defensa del ferrocarril, Abel Zinos y David Cifredo. Tras el encuentro, SUMAR ha defendido mejoras e inversiones en la red ferroviaria de la provincia de Cádiz como modelo sostenible de movilidad. Asimismo, considera fundamental electrificar el transporte colectivo para descarbonizar, ha dicho, la economía y mitigar sus efectos. También propone una red que permita el transporte entre los distintos estados europeos con una tarifa plana para una mayor accesibilidad. Hay una oportunidad el 9 de junio de votar por las personas que dicen y hacen y se comprometen por el cuidado de las personas, por el cuidado del planeta y por ser un pueblo de paz. Los museos de la Atalaya acogerán el 8 de octubre la celebración del primer encuentro de la ciencia de Jerez bajo el título Nuevos Caminos contra el Cáncer. Este evento reunirá a 10 prestigiosos investigadores mundiales, siendo 8 de ellos jerezanos. El primer encuentro de la ciencia de Jerez en Nuevos Caminos contra el Cáncer se desarrollará el 8 de octubre en los museos de la Atalaya a las 9 de la mañana. Este evento presentado este miércoles en el Ayuntamiento se dividirá en dos partes, una de mañana abierta a la ciudadanía con carácter divulgativo y distintas ponencias, y otra de tarde dirigida a unos 300 alumnos y alumnas de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. La Asociación Española contra el Cáncer, que organiza el mismo con la colaboración del Ayuntamiento, Diputación, Instituciones y Empresas, ha logrado reunir a 10 prestigiosos científicos, 8 de los cuales son de Jerez. Hemos conseguido reunir en nuestra ciudad a 10 investigadores de prestigio, 9 de ellos estudian el cáncer en laboratorios y universidades de Estados Unidos y España, 8 son de nuestra ciudad de Jerez. Se trata de un acontecimiento excepcional. Las jerezanas Macarena Fernández, Mercedes Nieves Morión y Alejandra Guerra han estado presentes en dicho acto explicando en qué consistirán sus ponencias. En el caso de Alejandra, hablará de la proteína citocromo C. Y bueno, os voy a mostrar cómo de una manera sencilla, rápida y no invasiva, vamos a ser capaces de identificar a esa proteína en el suero de pacientes para identificar si va a ver un proceso canceroso, sobre todo relacionado con la leucemia. Cabe recordar que en nuestro país se diagnostican cada hora 32 nuevos casos de cáncer, siendo la segunda causa de muerte. Esta enfermedad afecta a uno de cada dos hombres y también a una de cada tres mujeres. Es decir, que todo eso es un ratio muy importante, pero no concretamente en un espacio de tiempo, sino también a lo largo de toda la vida. El gran objetivo es conseguir un 70% de supervivencia en el año 2030. Acoge con boca para este sábado 8, el segundo Día Internacional de Tejer en Público. Este año se prevé superar la cifra de la primera edición, que logró reunir a más de 60 personas de nuestra provincia y de la de Sevilla. La idea es que los tejedores encuentren aquí un punto de encuentro donde llevar a cabo y compartir su pasión. Además, no faltarán los sorteos relacionados con artículos de mercería en los que podrán participar. La cita tendrá lugar en la Plaza del Banco de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Habrá juegos y un espectáculo de magia para los más pequeños. Desde Acoge se anima a la participación en este evento. Y este domingo se celebra el primer encuentro para amantes de las mascotas, bajo las premisas de solidaridad y convivencia. Se trata de la primera edición de la Salchidada, que se celebrará el próximo domingo, día 9 de junio, a partir de las 19.30 horas en el Parque de San Joaquín. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Animal, que dirige Jaime Espinar y de distintas protectoras de animales. En las puertas del verano en las que estamos, donde desgraciadamente hay un aumento en el número de abandonos, que hay que poner el foco en la concienciación, en la tenencia responsable de mascotas y este evento, pues aúna todo eso, aúna ese apuesta por el bienestar animal, pero también apuesta por dinamizar nuestro barrio y también apuesta, evidentemente, por la diversión, teniendo en cuenta a los más pequeños de la casa. Se trata de una fiesta familiar a la que pueden acudir todo tipo de razas de perros. Como Salchidad ha calado tanto en la mente de los ciudadanos de Jerez y demás, se va a quedar así, pero que todas las razas están bienvenidas, que no se describen. Exacto. Y, por favor, lo voy a decir desde aquí, ese día, perros atados, caquitas y demás excrementos, ser responsable y recogerlo, porque soy el organizador, he movido esta poragina sola y necesito que me ayudéis. La primera edición de la Salchidad es un evento denominado Pet Friendly, que tendrá carácter solidario a beneficio de las protectoras. Parte de nuestro tiempo lo invertimos en ellos, en los animales que están en la calle, y necesitamos las ayudas. Nosotras solos no podemos hacerlo todos. Si pudiéramos no pedíamos ayuda a nadie, pero como no podemos, necesitamos la ayuda de los ciudadanos y de las organizaciones públicas para que estos animales sean tratados como deben ser tratados, que es con respeto. Participarán zootécnica jerezana, kihuoco, mascotas ávila, la selva, TPV Manía y la rotonda, casas prefabricadas y Cobirán. Habrá bailes participativos, taller de pintacaras, la presencia de bluey, merienda canina, bolsas para cada protectora con productos, sorteos y el carro solidario en Cobirán, en San Joaquín, que permanecerá abierto durante las dos horas del evento. Madre Coraje lanza con motivo del Día del Medio Ambiente su campaña de recogida de aceite comestible usado bajo el lema de Tu Sartén al Mundo. Las personas que donen aceite recibirán como regalo un embudo y una muestra del jabón solidario que la ONG elabora a partir de él. Hasta el 5 de julio se podrá donar en la sede de Madre Coraje en Guadalcacín y en las tiendas solidarias de Carrefour Norte y Calle Bodegas. Se recogerá aceite en botellas debidamente cerradas en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Gracias al aceite que ya no sirve, Madre Coraje ha enviado más de 200.000 kilos de jabón como ayuda humanitaria a Perú y Mozambique durante los últimos cinco años. Vamos con los deportes. Chapín va a vivir este sábado otro importante partido del Jerez Deportivo Futbol Club ya que se juega a meterse en la final nacional del playoff de ascenso a la segunda federación. Debido a su trascendencia, el club ha organizado una jornada especial en la pradera desde las 12 hasta antes del inicio del choque a las 7 para que los socios disfruten de una fanzona donde habrá gastronomía, música en directo, pintacaras o la presencia de la mascota Jaco Cherry. El club azulino espera una respuesta masiva de sus aficionados para esta gran cita. Y el Polideportivo José María Ruiz Mateos acoge este domingo 9, día de las elecciones, la decimoquinta edición del encuentro de karate para jóvenes promesas y el primer campeonato provincial valedero para el andaluz de esta disciplina deportiva. ¿No es así, José Manuel Jesús? La cita con las artes marciales será este próximo domingo desde las 10 de la mañana en las instalaciones del Polideportivo Ruiz Mateos con esta decimoquinta edición del encuentro de karate provincial que se va a llevar a cabo en esta instalación deportiva jerezana. Por la mañana a las 10 de la mañana este encuentro de karate y por la tarde a partir de las 4 de ese domingo en el propio Polideportivo Ruiz Mateos se va a llevar a cabo el primer campeonato provincial de karate para las categorías junior, senior y sub-21. La cita con los mejores karatecas de la provincia, un acontecimiento deportivo que ha sido presentado en la jornada de hoy por José Ángel Aparicio, el delegado municipal de deportes en el edificio Jerez 2002. Todo deporte tiene una serie de valores, desde aquí, desde el ayuntamiento queremos respaldar los valores que aporta el karate, en este caso el karate gaditano. ¿Los protagonistas quienes son? Pues aquí vamos a ver gente desde los más pequeños hasta sub-21. En un ámbito familiar, acogedor. Nosotros desde aquí lo que queremos es respaldar a la formación que ofrece ahí a todos estos jóvenes karatecas. Por la mañana serán estas categorías en tres tatamis diferentes. Seremos unos 370 participantes de niños chicos hasta 13 años. Y a continuación tendremos por la tarde un campeonato cadete junior y sub-21. Este campeonato será valedero para representar, como bien ha dicho José Ángel, a los que van a participar en los campeonatos de Andalucía el día 30 de septiembre. Ocho jugadores del tenis de mesa Jerez subieron al podio en el campeonato andaluz de dobles celebrado en Vegas del Genil Granada. Berta López fue campeona con Belén Rodríguez en Benjamín y con su primo Luca Romero en dobles mixtos Benjamín. Javier Galán fue tercero con Alba Sánchez en Alevín y segundo en dobles masculinos Alevín con Virgilio Lora, Dunia García y Rocío López acabaron terceras en infantil femenino, mientras que en absoluta de sub-21 Mercedes Fernández lograba el oro con Abril Fernández. Además Mercedes fue segunda y Abril tercera en dobles mixtos con Joaquín Rivas y Ángel Rodríguez respectivamente. Ahora vamos con el tiempo. El día amanecido con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas al final de la jornada, brumas matinales en la parte noroccidental de la provincia, polvo en suspensión al final de la jornada, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ascenso, vientos flojos, variables con intervalos moderados de componente este, levante moderado en el área del estrecho. En cuanto a los termómetros, 33 grados de máxima, 14 de mínima hoy en Jerez. Para la jornada de este jueves tendremos intervalos de cielos nubosos, polvo en suspensión, temperaturas en ascenso, más acusado para las mínimas, vientos flojos, variables, levante moderado en el área del estrecho, amainando por la tarde. En cuanto a los termómetros en Jerez, oscilarán entre los 34 grados de máxima y los 18 de mínima. Con la información del tiempo, como cada día nos despedimos. Gracias un día más por elegirnos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.